Hola, ¿qué tal? Muy bien, nos vemos otra vez más en otro video. En esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad para una persona del signo Tauro y otra persona del signo Cáncer. Esto aplica si tú eres Tauro preguntando por Cáncer o Cáncer preguntando por Tauro. Para el mes de marzo del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener y cómo va a ser esta. Entonces, Tauro con Cáncer. Aquí hay dos caminos. Primero que nada, va a haber mucha comunicación y va a haber mucha luz entre ustedes dos. Es decir, pueden generar un ciclo nuevo. Un ciclo donde ustedes dos sean amigos y se empiecen a llevar muy bien. Va a haber mucha confianza, mucha comunicación. Lo mismo en pareja, lo mismo con compañeros de trabajo. Va a haber mucha comunicación, va a haber mucha luz, mucha creatividad, mucha fuerza en esa amistad. Va a ser una amistad bastante o una relación bastante sólida. Tenemos al Sol que es bastante positivo y la Reina de Espadas. Por otro lado, tenemos algunas personas que quizás tengan que tomar decisiones importantes sobre esta relación. Es decir, si hay una persona que habla cosas de más, que hace cosas que no les gusta, que ya no quieren tener esta relación porque sienten que les está haciendo daño. Porque las cartas de espadas muchas veces representan problemas. Aquí tienen que tomar una decisión importante. Dejan fluir esa relación y dejen que las cosas se calmen porque aquí puede ver el Sol también en su parte negativa. Es como mucho ego, como mucho carácter. Entonces algunas personas pueden estar como perdiendo la paciencia. Por ejemplo, si Tauro pierde la paciencia, va a ser muy difícil que la vuelva a recuperar con esta persona. Es como ya llegué hasta mi límite, ya no te quiero ver porque ya no quiero esta relación, porque me hiciste daño o porque ya no te aguanto. Tauro tiene mucha paciencia, es muy paciente, pero cuando llega a explotar, cuando llega a su límite, esto se acabó. Entonces, Cáncer tiende a, en su parte negativa, a ser un poco chantajista, a utilizar mucho las emociones. Entonces, aquí, si ustedes dos ven que esta relación no se puede salvar, es momento de cortar con ella. Ok, aquí tienen que ver claramente lo que está pasando con ustedes dos en su parte negativa. Ok, y si uno de los dos está haciendo daño o los dos están haciendo daño, es momento de cortar. Ok, si no es el caso de que ustedes dos se estén llevando mal, entonces va a ser muy favorable. Van a tener, van a hablar mucho, van a contarse mucho, van a platicar mucho las cosas que se refiere a su relación. Ok, si es una relación de trabajo, pues obviamente van a hablar de negocios. Si es una relación de amor, pues obviamente van a ver cómo están en pareja. Ok, si es una relación de amigo, pues van a estar hablando mucho. Ok, saliendo incluso, saliendo mucho a cuestiones de día, a la playa o lugares donde haya mucho sol. Ok, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.